¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Estamos en el Museo de Historia Nacional de Kyrkistán, aquí en la ciudad de Ushkek. Como ya les había dicho en otro video, les había prometido que estaremos aquí. Vamos a ver qué nos presenta, qué podemos encontrar de interesante. Así que vamos a disfrutar este recorrido. ¡Vamos allá! Nos encontramos en el Museo de Historia Nacional, aquí en Kyrkistán, en la ciudad de Ushkek. Como pueden apreciar, vamos a irle mostrando distintas piezas que se pueden apreciar aquí en este museo. La mayoría de las cosas no las entiendo. Algunas cosas están escritas en kyrkiz, otras en inglés. Esta es una yurta, que sería el equivalente a las casas nómadas que usaban los kyrkizos, que también se utilizaba en Kazajistán y en otros países de la zona. Los mongoles también tenían el estilo de este tipo de casas, de viviendas, donde ellos vivían. Y tenían un estilo muy colorido en su interior, como pueden apreciar. No se puede entrar, pero se puede mirar más o menos cómo eran por dentro. Se dice que la forma en que estén construidos y el tipo de material ayudaba a que la temperatura fuera muy agradable, no se sintiera ni mucho frío ni mucho calor, sin importar cuál sería la temperatura que estuviera en el ambiente en ese momento. Esta pieza que pueden ver aquí, es algo interesante, porque es poco común. Lo que estaba leyendo, se utilizaba para guardar los huesos de las personas cuando morían. Y este artefacto, que también estaba hecho con arcilla, era lo que se enterraba bajo tierra. Dice que esto se utilizó en el transcurso del siglo VIII al IX. Aquí vemos ejemplos de las ropas que utilizaban en el vestido. Este viene siendo el vestido de novia de la época, que usaban para calderse. Aquí dice que se utilizó en el siglo XIX. Aquí vemos que son algunos utensilios de medicina, como podemos ver. Un kit quirúrgico, en la parte de allá, específicamente. Aquí vemos los termómetros, abajo instrumentos de medición. Me imagino que estos zapatos también venían incluidos con el traje de novia. Máquinas de coser, también antiguas. Máquinas de coser, no sé si se utilizaba para confeccionar ropa o para los hilos, no tengo la menor idea. Pero esto es ropa de la época. Y esto, por lo que parece, son como piezas de trabajo en la tierra. Arado. Para trabajar la tierra específicamente. Aquí podemos ver ejemplos de monedas, billetes, o sea, que se utilizaban, billetes y monedas que se utilizaban en la época. Esto es lo que parece un instrumento. Parece un violín, pero creo que no es un violín. Esto es un instrumento muy parecido. Esto es para escribir, ¿verdad? Como así, donde estaba la tinta, se me ha mojado para escribir. Aquí vemos algunas pinturas, quizás, reflejando las construcciones en la época. Aquí, por lo que pueden ver, eran los utensilios que utilizaban los chamanes en ese momento. Este era, como decir, el palo, el bastón. Aunque ellos andaban en estas distintas garras o patas de animales. Y estos vinieran siendo amuletos en los que se trabajaba. Esto era un tambor en lo que él, cuando hacía sus trabajos o sus procedimientos, tocaba el tambor para darle un efecto. Y aquí, en esta parte, podemos apreciar distintos juegos que tenían. Estas son muñecas. Con estos huesos hacían algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como el juego de las bolas o el juego de las canicas. Ponían como los huesos en una forma determinada y había que lanzar y chocar todos ellos. A esto que ven aquí, vienen siendo juegos muy parecidos al concepto de lo que podría ser el parchís o algo así. Vienen que ir jugando e ir caminando con las distintas piezas que están dentro. Muy interesantes. Aquí vemos otras ropas o vestimentas que tenían en la época. Imagino que esta debe ser de hombre y esta de mujer. O quizás los dos son de hombre. No sé. Pero muy interesantes. Aquí quizás como unas alfombras que utilizaban quizás para el piso. Aquí tenemos un gorro. Evidentemente por el tamaño debe ser de mujer y además tiene como estos pendientes. Aquí tenemos ejemplos de algunas de las armas de fuego más longevas que se utilizaron aquí en este país. Aquí también tenemos estas espadas. Este es sable. Aquí vemos ejemplos de lo que eran los cinturones. Cinturones de hombres que se usaban en la época. También tenemos quizás algunas coronas. Mucha joyería de la época. Seguimos viendo un poco más de joyería. Me rectificaron que lo que yo pensé que eran coronas no son coronas. También son cintos. O sea, cinturones pero de mujer. Luego que los vi tan finitos que, oye, tiene que haber sido bien flaquita pero parece que sí. En esa época las mujeres eran bien belgadas. También vemos este tipo de sombrero. Aquí más joyería. Realmente le gustaban mucho los colores. Hacían cosas muy coloridas. Seguimos viendo los diseños. Tienen sus características específicas. La cual lo hace no confundirlas con otros de otros países de la zona. Cuando lo ves te das cuenta específicamente que son de aquí. Utilizan muchos colores pero dominan mucho el rojo que ha hecho en su bandera. El color rojo es el color principal. Vemos todo este tipo de tapetes, almohadas. Realmente interesantes. Estas vasijas son interesantes porque, por ejemplo, en estas en específico se utilizaban para resguardar las vasijas con las que se toma té, que tienen una forma no como tal de vaso sino como de un pequeño pasuelito y se guardaban dentro de este tipo de vasijas para cuidarlas. Aquí vemos cucharones de las épocas. Ya no están más a mi lado de cucharón. Aquí podemos apreciar como alfombras grandes que tienen el diseño específico de ellos. Aprovechando muchos colores. Por ejemplo, esta está hermosa. Está muy bonita, en la que se puede apreciar distintos colores mezclados. Esto, evidentemente, es donde se confeccionaban estas alfombras y todos esos modelos que exponían los hilos con los distintos colores. Y aquí se confeccionaban las piezas. En la cultura kinkisa se puede apreciar que hay un apego muy grande a lo que son los caballos. Y por eso pueden apreciar distintos utensilios usados para ellos, como son las monturas. Aquí también se pueden ver monturas, también estos utensilios para los pies, que realmente no sé cómo se llaman. No tengo mucho conocimiento sobre los caballos. Aquí vemos estas maquetas, para poner un ejemplo de cómo se veían los caballos con esas monturas y estos acabados que, por lo que pueden ver, tienen los mismos diseños que las alfombras. Y estas, quizás, eran las ropas que se usaban cuando se montaba. Este gorro, que es un gorro tradicional. En la comida tradicional de Kyrkistán, siempre está presente también la carne de caballo. Aquí se come el caballo, además que se utiliza para la vida cotidiana. En aquellos tiempos se utilizaba más y en la actualidad imagino que se seguirá utilizando más bien en los poblados más alejados de la ciudad. En las zonas de campo. Parece que esto eran como armaduras que también se utilizaron en un momento en específico, por lo que dicen aquí, en el siglo XVII al XVIII. En esta parte, ya quizás un poco más avanzada en la historia, lo que se pueden apreciar son distintos elementos que pertenecieron a la etapa de la Unión Soviética. Como pueden saber, la República de Kyrkistán, como país, como república, surgió después de la caída del campo socialista. En el tiempo, la Unión Soviética perteneció a una de las regiones que pertenecían a la URSS. La Unión Soviética perteneció a la URSS. Aquí podemos ver el armamento usado en esa época. Aquí este traje, aunque no sabemos a quién perteneció, tiene muchas medallas. ¡Suscríbete al canal! Muy interesante, aquí utensilios que se usaban por mujeres que eran doctoras, sirvieron en la guerra para ayudar a los heridos. ¡Suscríbete al canal! A mí que me gusta el ajedrez, un ajedrez con decoración de las piezas estilo Kirkkiss. Bueno, espero que les haya gustado el video, en ese caso apóyame con un grandísimo like, suscríbanse al canal, dejen los comentarios, activen la campanita para recibir las notificaciones, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!